Hola que tal chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a el cuarto episodio de la campaña de Call of Duty Black Ops 3 Y nos habíamos quedado en el episodio anterior Número 4 En la cual pues me he hecho un auténtico lío porque resulta que como estáis viendo en las misiones hicimos la de en la oscuridad Pero resulta que no me la ha marcado como verde que es con donde, o sea conforme está hecha la misión Entonces me supongo que se divide en varias fases se supone Así que bueno, vamos a continuar sobre esta de acuerdo ya la he seleccionado porque he tenido varios problemas a la hora de ponerlo Así que bueno, vamos a entrar ya directamente porque tiene que cargarme supongo que el piso franco Así que vamos a ver que es lo que podemos hacer por ahí Me voy a hacer alguna clase en especial a lo mejor para que sea más asequible, no quiero ir con la cuda casi todos los días La verdad estoy muy enganchado al multijugador, no sabéis hasta que punto la verdad Me estoy haciendo unos clips que son increíblemente geniales y la verdad me parece que son una auténtica pasada y una auténtica burrada Así que bueno, a ver si cargamos esto y vamos a ver si entramos Perfecto, vale Estamos en el piso franco, vamos a hacer primero, vamos a hacerlo rapidito Vamos a cambiar de... Una pregunta, Kane piensa que Taylor está detrás del ataque a la estación negra No podría ver exactamente donde están mediante su IND Vale, esto es del marcial, vale, esto es para... Para mejorar, tengo 11 kits así que vamos a mejorarnos un momento esto Se activa a 3 robots y toletas enemigos Secuestrar Vale, marcial Fuerza arrolladora Vale, no Esto es caos Vale, yo creo que... Vamos a hacer este A ver, debilitar Piratear los aumentos de combate de dos enemigos y nos obliga a detenerse Vale Prova el núcleo Vale, vamos a ponernos esto, ¿de acuerdo? Creo que será Lo más indicado Aquí teníamos la ICR Escopitilla Todo lo que tú quieras Así que vamos a darle, a ver, fusiles de asalto Hoy creo que jugaremos con la KN44 Creo que será pues una arma que puede ir bastante genial Así que vamos a ver si le podemos poner algún camuflaje por aquí Porque no es que tenga muchos Pero bueno, le ponemos el veterano Que por lo menos hace algo Le metemos... Cargador ampliado, no Vamos a meterle desenfundado Y una empuñadura porque esto se va a las mil maravillas Vale, recarga más rápido Chaleco táctico, vale A ver Los aumentos sensoriales reducen la convención de granadas Utilización de apéndices y los microimpulsores Vale, hacen posible correr por las paredes Vale, pues voy a desbloquear esto Y me lo equipo Y aquí nos vamos a poner Vale, no, pues esto lo dejamos así Y esto, vale, termina no La gente no la había desbloqueado aún La cegadora, todo perfecto Bien, genial, vale Pues vamos a empezar, chicos Vamos para allá Y vamos a seleccionarnos este Y vamos a darle Vamos allá, chavales A ver qué pasa En este episodio Los asesinatos La limpieza en la estación Todo indica que el equipo de Taylor Se ha visto comprometido Servimos junto a ellos Durante cinco años Imposible Eso no lo harían Son los inmortales Se nota hasta en la forma de matar Taylor o los inmortales Da igual Se llevaron los datos de la estación Cuando las tengamos Las imágenes de seguridad Nos lo aclararán Hendrix Tiene contactos aquí Puede acercarnos a los Go Hay un traficante con ellos Danny Lee Es un cabroncete astuto Pero sabe lo que se hace Puse su encanto para meternos Una vez cerca Kane podrá rastrear las unidades Bueno, pues Parece que tenemos que hablar con Este señor chino Así que vamos a ver Qué tal Los 54 inmortales nunca han sido tan fuertes Las fuerzas armadas de Singapur La CIA Somos intocables Todavía confía en ejecutores como Jay Young Jay Young? Hace años que nadie lo ha visto No se preocupe por el puto Jay Young ¿Por qué me tendrían que interesar sus robots de mierda? No tenemos robots mejores Código negro El negro no me importa, Hendrix Me importa el verde del dinero Puede que no lo sepa Pero el dólar de Singapur Ya no es lo que era ¡Hey! Otra ronda por aquí ¿Quién lo diría? Explota un edificio en el centro Y empiezan a reinar el caos y la anarquía Danny ¿Hace cuánto que nos conocemos? Sé lo que pasó aquí Toda esa sucia historia de la zona de cuarentena ¡Idiota! ¡Adiós! ¿Nos humillas ante los invitados? Danny, calma Solo hemos venido a hacer un trato Saben que el acuerdo Winslow Dispone de la mejor tecnología de combate, ¿verdad? ¿El acuerdo Winslow? No significa una mierda en la zona de cuarentena ¿Y dónde estaban ellos? Cuando las fuerzas armadas se fueron y levantaron el muro Necesito más tiempo para encontrar los datos ¿Sabe quién estaba ahí? Los 54 inmortales Crearon algo del caos Tomaron este parque Y desviaron la energía solar de los superárboles Si no fuese por ellos, no habría electricidad en este lugar de mierda Trajeron la esperanza Que nos faltaba Sí Con el apoyo del CDP Desde este puerto ahora controlan todo el tráfico de armas No sé quién es Pero le diré una cosa Cuando sus amigos le abandonen Tendrá que hacer otros Veamos qué hacen esos robots, Hendrix Quizá podamos llegar a un acuerdo Es lo único que pedimos No me diga Gomín Goshiblán Qué sorpresa No sabía que iban a venir Nosotros no sabíamos que vendrían las fuerzas del acuerdo Winslow Espere No sé qué habrá oído, pero No es lo que piensan No buscamos problemas Somos agentes libres No me insulte con sus mentiras Usted Y su gente han matado a muchos de los nuestros No lo perdonaremos ¿Cree que no sabemos por qué están aquí? Hendrix, los han descubierto ¿Qué hacemos? Ahora Adiós Bueno, vamos a activar esto primero Madre mía, chavales, ¿eh? Aquí se me ha apuntado la de Kripto en cero coma Vaya tela, chaval Un líder Un líder A cubierto ¿No puedo? Vale Vale, vamos a ir por aquí A ver Vale, perfecto Nos crucemos Vale, bien Vale, chavales Avanzamos Vale, vamos a abrir esto Y vamos a tirar por delante Ya, se me matan Corre No 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 sabía Qué mal, por favor Madre mía, tío No, no, no No Vamos a ver una cosa A ver Tengo una habilidad Que es para Justamente Desactivar torretas ¿Por qué narices No se destruye? No se destruye Es que no lo entiendo No, estaremos Con esa torreta Ahí Vale A ver No, seguimos con la AK Ayuda Ayuda Por favor Venía para atrás Venía Con la tercera Tío Con la corriente Esta No tengo el salto Aquí ¿Con qué narices No lo contena? Vale, no Vale 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 A ver Cuidado Aquí Vale 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 Hay un RPG En esa torre Es mío Vale Vale Hay un líder De esos por ahí Dando por salvo Vale Ahí te va Vale 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 A ver si Unidades enemigas avanzando por ambos lados No mal que me ha impresionado esto Vaya tela Vamos a ir por la derecha No mal que me haya puesto esta habilidad Porque si no Con los avioncitos estaria vamos Un poquito jodido la verdad Encima Mi granada me la como yo Típico Es que la lía demasiado Cuidado Unidades enemigas avanzando por ambos lados Dígame algo que no se Pero por el amor de dios No me digas eso tío Por el amor de dios Helicópteros de las narices eh Ahora me voy a quedar contactado aquí Cuidado Apártense Unidades enemigas avanzando por ambos lados He localizado una entrada trasera a Cloud Mountain Transmitiendo su interfaz Bueno Ahora ¿Hacia donde vamos Kane? Izquierda o derecha? Como quieran Por los dos lados llegarán a la entrada de Cloud Mountain Vamos para allá Veremos que ha llegado a Cloud Mountain ¡Vamos! ¿Aquí no me puedes abrir o qué? No 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 ¡Muy bien! Parece mosqueada. ¡Hombre! Ha matado a su hermano. Tendría que haberla disparado. ¡Ya metas tú! ¡Madre mía! Está disparado. A mis compis. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Santaría van a ser rescat! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Qué maldito! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡De la que me he salvado! ¡Los robots pueden abrir esa puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va W W S avanzando! No tenemos suficiente potencia de fuego para combatirlos. Tiene buen blindaje, pero no es antibalas. Sus armas pueden abatirlo. Madre mía. La sala del servidor está en el último piso. Parece que vamos a subir. Prepárese. Madre mía. Esa es. Al segundo piso Punto de extracción indicado Anotea de la discúrcula sobre Cloud Mountain VTOE en el aire al confirmar el paquete Entendido Madre mía, tío Pero por el amor de Dios ¿Qué está pasando aquí? Madre mía, por el amor de Dios Punto de extracción indicado Anotea de la biocúpula sobre Cloud Mountain VTOE en el aire al confirmar el paquete Madre mía, tío ¿En serio? ¿Por qué me hay ahí? ¡Ay, tío! Tío, me aparecen de la nada, tío ¿Tú te puedes hacer esto? Vale, ahora Vamos a ver Bien, la cabeza es el punto clave Para poder acabar con esta gente Vale, perfecto No lo había visto Vaya tela Vale, perfecto ¿Qué? ¿Vienen un espectro? Eviten a toda costa atacar al espectro Si logra fijar su blanco, dense por muertos Mientras estén en la biocúpula, no pasará nada ¡De puta madre! Joder Parece que están entrando más refuerzos en Cloud Mountain Ignórenos Gozi Ulan y las unidades de datos son las prioridades Madre mía, chavales Vale, llevo un silencio bastante concentrado en este tema Y la verdad es que No estoy a para nada Están en las pasarelas de abajo Mierda, después el corte que ha doble Ahí no molen Vale, ahora ¡Vamos, mi niña! ¡Entrecé en las torretas! ¡Atraeré sus disparos! ¡Lance una granada de fragmentación! Vale, entramos aquí a la puerta ¡Tenemos que acabar con ella! Toma, adiós Kane, no podemos acceder a la consola ¿Alguna idea? Es un lector biométrico Escanee su mano Usuario autentificado Esperando entrada secundaria ¿Entrada secundaria? ¿Qué cojones es eso? Atención Se aproximan refuerzos a su posición Las entradas deben ser intercambiables entre cada hermano ¿Está bromeando? No hay tiempo ni opciones Usuario autentificado Buenas tardes, Madrigo Situé la mano de la entrada secundaria Bien, Hendrix Interactúe con la consola Necesito su IND como conducto para la transferencia ¿Cómo dice? Confíe en mí Tenemos que hacer una carga acelerada Y eliminar todo el contenido de esas unidades Como cuando eliminamos los datos de la estación negra en el muelle No me haga nada raro en el cerebro, Kane No lo haré Pero puede que no le guste lo que vea Madre mía, la está moliendo amigos Madre mía, chavales Barredita ahí Venga, venga Vamos, vamos Vamos, loco Vamos, vamos Al 20 Solo al 20 Uh Vamos 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 Vamos, vamos Adiós 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 Madre mía Si no mueren Madre mía, estarían muertos ya, eh Uh Tensión, por Dios Vamos Vale, cuidado Vale Cargamos aquí Uh Ahí estamos Ahí estamos Hay que mover si Vamos Ahí Esa es Vamos 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 Ah Vale Genial Vamos 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 ¿Qué es esto? Vale Vamos, no Me está disparando en muchos sitios Me está disparando en muchos sitios Y me van a matar Agáchate, agáchate, agáchate Agáchate, que viene Uh, adiós Vamos Venga, agüe la leche No, 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 no No me mates No me mates Aguanta, aguanta Agüe la leche, tío Vámonos Venga Agüe la leche Vale ¿Qué más? ¿Qué falta? Vale Extracción en camino Este, este Buen trabajo Ahora salgan de ahí Analizaremos los datos cuando lleguen al piso franco Se aproxima el pájaro para la extracción 15 segundos Vámonos Vale, venga Preparen los e-tract Y vienen enemigos Le han dado Prepárese para el impacto Adiós, chaval Vaya tela Plan C Plan C Kain Perdimos la extracción Iniciando protocolo terciario Eco 3 Confirmado Vayan al marcador Muelle de los 54 Secuestren un hidrodeslizador Ok ¿Se acaba la misión aquí? Porque si no os lo dejaré para la siguiente aquí Yo me supongo que sí Debería haber acabado A ver qué tal Pues sí Chicos lo voy a dejar aquí para el siguiente episodio ¿De acuerdo? Me supongo que será después la continuación Así que bueno Lo dejaré aquí para el siguiente episodio Y ahora lo haremos más y de mejor manera Así que bueno Lo dejo para el siguiente Como os he dicho Así que Like y favorito si os ha gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que un saludo a todos Y hasta el siguiente Adiós